Oye pero el momento, el momento indicado Y por mi Dios cuidado lo encaro uno a uno y lo dejo destrozado Tampoco soy un monstruo pero nunca me dejo Si crees que eres monstruo pues mirate en el espejo No anden de pendejo, no se engañen solo Si saben que no aguantan uno a uno me lo... Yo no respondo por la muerte de cualquiera Que se meta Un chichufru production, aquí lo destrozo Madafuckedichy, aquí yo tiro bien pesado Para estos fracasados que aquí nunca me llegan Siempre dicen que me ganan Y cuando están de frente a los gatos no aguantan Madafucked, unos cobardes Aquí no aguantan nada, aquí tiran de balde Tengo de esas nenas que están bien buenas Y me ponen en condena y su cuerpo me envenena Quiero verla aquí, moviéndose en la pista Que estoy bien Casey, tirando para ti Dale, muévete baby, aquí está Checho Flow Tirándote el ritmo y todo el tempo Pa' que mueve ese culo, así es como lo hago yo Dale nena, enséñame todo lo que tú tienes A ver si te atreves I will give you any time If you don't give me your money in my hand Yo te voy a matar Madafuckedichy Yo te voy a destrozar Ya tú sabes que así es Esta mierda Aquí no se juega Polipos y nega Te montó la jugada La troqueta armada Échense pa' atrás Dame tu ese money A ver si te atreves Que aprenda a respetar Aquí todito este sonido Nunca lo vas a imitar Te dejo destruido Nunca me van a llegar Yo lo dejo bien partido Madafuckedich Pa' que aprenda a respetar Esta mierda si es jeca Yo tiro pura mafia Porque siempre lo he sido Un fucking pussy negra I will gonna kill you Stayin' from the back Yo bitch is on my knees On my knees Because she lies Nego track de el bueno Tirándolo me por aquí El mejor gifo A pa' que empaga ese culo Ya tú sabes Esta nena Que pa' mi está bien sensual Ya tú sabes que se mueva Con tu cuerpo sexy Porque aquí está el bar El CNN está crazy Ya tú sabes para mí Yo no quiero destrozar Y la voy a destapar Como ya le cuadra Siempre me dice en la cama Que yo siempre le doy Y que siempre le despa Que no se va a detener Y que yo le voy a dar Porque me va a coger Como tú un animal Y después que le vamos a hacer La va a destrozar La cama va a arrepentir Y que no se va a dar Y que no se va a dar Ya tú que pasa Tú venes de la raza Échese para atrás Aquí tira si es chef Nunca me van a llegar Nunca me van a encontrar Nunca me van a ganar Me mantengo en la troca Me mantengo normal Y el que saca con un chuzo Me lo va a levantar Vamos a ver si daño el pierre Vuelar a mi puta Esta tu culero No puedes Fuckin' pussy nigga Aprende a repetar Aquí no aguanta nada No busques los problemas Los vas a encontrar Aquí no aguanta nada Tirando a pincelado Tirando toda la mafia Aquí no aguanta Fuckin' pussy nigga Tira a motherfuckers Pero no aguantan Quiere a mi matarme Pero no lo logran Fuckin' pussy nigga Las mierdas hacen cabronas Y si yo me maleo Yo no respondo Con el pulso en el Hace tiempo de atrozado Soy acorazado Te echo encima del carro A ponte a revesar Aquí tira si es chef Matas Y que lo que pase Aquí no pote Métete conmigo Te gano después Igual a mi puta Tú que me ves Mejor haga el chat Y me la mordé Y que lo que pase Aquí está yo en chef Y que lo que pasa Tirando otra vez Métete conmigo Te gano un, dos, tres Igual a mi puta No te atreves Y que lo que pase Aquí no pote Métete conmigo Te gano después Igual a mi puta Tú que me ves Mejor haga el chat Y me la mordé Y me la mordé Y me pongo cabrón Igual a mi puta Me dicen veneno Soy inteligente Soy un delincuente Tirando pesado Igual a mi puta Soy un contrincante Dicen traficante Pero no lo soy Igual a mi puta Yo soy un maleante Tirando pesado Porque así soy Igual a mi puta Yo no me dejo De ni un hijo de puta Tiro pesado Me gano cualquiera Aquí como sea Aquí como sea Che yo lo planeo Igual a mi puta Yo hago armas Con lo que sea Mejor ni te metas Igual a mi puta Aquí yo te mato Ustedes barato Aquí estoy hartillado Igual a mi puta Pero que pasa Aquí está yo en chef Yo soy inteligente No te metas conmigo Porque tú pierdes Igual a mi puta Ustedes maricunadas Tirando pesado Aquí no vale nada Sacando cajera Aquí yo voy entrando Tirando pesado Aquí improvisando Igual a mi puta Cargando las balas Tirando pesado Aquí no vale nada Igual a mi puta Tirando pesado Igual a mi puta Aquí improvisado Esta es la realidad Igual a mi puta Tirando pesado Aquí con calidad Tirando aquí Todo lo que se va Igual a mi puta Aquí como es Tirando pesado Aquí no fue Igual a mi puta Que yo vengo fuerte Igual a mi puta Yo soy un demente Criado pequeño Como un gran ganty Igual a mi puta Ahora soy grande Igual a mi puta Ahora estoy yo mafía Igual a mi puta Que es lo que pasa Igual a mi puta Estamos blindados Igual a mi puta Aquí no sabes nadie Igual a mi puta No me dicen nadie Igual a mi puta Que no aguanta nada No sabes nadie Igual a mi puta No vamos a jugar Igual a mi puta Que me vas a decir Igual a mi puta Te voy a destruir Tiro pesado Aquí no aguanta Todos los movimientos Organizados Igual a mi puta Que lo que pasa Aquí está planeado Igual a mi puta Te dejo aplastado Aquí he estado En toda esta mierda Igual a mi puta Que nunca me mierda Lo que pasa aquí Se puso a rete este gancho Vuelame el puto yo tiro pesado Vuelame el puto que improvisado No me quiere Vuelame el puto que como sea Que lo que pasa que tu no aguanta Vuelame el puto eres una mierda Vuelame el puto así se demuestra Vuelame el puto lo que si es gancho Vuelame el puto tu me retaste Vuelame el puto y no aguantaste Vico lo que pasa tiro pesado No me llegaste y nadie me llegue Vuelame el puto para que aprendan Para que vean Vuelame el puto eres una mierda Soy una mierda para que aprendan Quieren desafiarme Y aquí no va a aguantarme Yo tiro pesado y aquí yo lo mate Ni cuenta va darte Tirando pesado y aquí yo tiro pura arte Tu eres una mierda Métete conmigo Y aquí yo te mato Te asalto y se arma el desastre Quieren desafiarme Y aquí no va a aguantarme Yo tiro pesado y aquí yo lo mate Ni cuenta va darte Tirando pesado y aquí yo tiro pura arte Tu eres una mierda Métete conmigo Y aquí yo te mato Te asalto y se arma el desastre Lo estoy matando Lo estoy asaltando Lo estoy asaltando Lo estoy aniquilando Fuerte como un piedra Rápido como el viento Tiro bien pesado todo este movimiento Nunca me ve llegar a encontrar mi talento Si se meten conmigo Yo lo tengo un mal Sonido liriqueado Tiro bien pesado Estas me han ganado Nunca me he llegado Estamos viendo pago Agarramos a tus años Tiro bien pesado Me dan la mala fama Me va bien más fuerte El lírico y un demente Igual era mil putas Yo soy un delincuente Dispuesto a la muerte Aquí si tu te metes Igual era mil putas Aquí te damos muerte Estamos en el combo Estamos delirando Estamos aquí brincando La chica aquí bailando Tiro bien pesado La chica está llamando Para que le de... Prácticamente aquí vengo a lucirme Igual a mil putas No hago confundirte Igual a mil putas Voy a aturdirte Si andas de loco Voy a destruirte Igual a mil putas No vaya a vengarte Porque me voy a vengar mil veces Igual a mil putas Te voy a matar cuantas veces yo quiera Si es necesario Igual a mil putas Yo soy un sicario Te mando ahí al cementerio Si andas de loco Igual a mil putas Si es necesario Tiro pesado Todo el sonido Todos me apoyan porque soy cubrido Igual a mil putas Yo soy definido Igual a mil putas Los dejo partido FURA GAME No se engañes 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 FURA GAME FURA GAME PURA GAIN ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!